Hola y bienvenidos a más de Leviagame, soy Leviator y estamos aquí en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, continuamos donde lo dejamos. En el anterior episodio hicimos lo de Lapiforce y Dracony Force y ahora vamos con los Dementores. Me imagino esto en una feria, una feria del contado. Vale, pues eso, el Spectro Patronum, ahora me enfrenta a un Dementor, un Bogart. Hay secretos aquí, no, aquí no hay secretos. Hay cosas, una calavera con pasteles de caldero dentro, pero no hay secretos. Como tal. ¿Quién guarda las grajeas en estos sitios? ¿Y para qué? Esto es lo más importante. Vale, vamos a por el Dementor. Pues no estaba yo asustado la primera vez que me metí aquí. No tenía miedo a que me apareciera de pronto un Dementor de la nada, ¿sabes? De la derecha. ¡Ah! Que me asustara. Tenía miedo, ¿eh? Mucho miedo. Está aquí, cerrado. Es fácil matar a los Dementores, pero a veces te... Si pierdes la calma, te revientan, ¿eh? ¡Oh! ¡Un Dementor! ¡No! ¡Un Dementor! ¡No! ¡Concentrate! El Bogart ha tomado la forma de un Dementor para jugar con tus pecados. ¡Un Bogart es la cosa más poderosa del mundo, eh! ¡Espera una explosión! No los destruyes, solo los ahuyentas, ¿eh? O sea, han destruido un Bogart. Un Dementor, o en este caso, Bogart. Los presencia de los criaturas probablemente tendrán mejor de morir. ¡Caste una perla! No te puedes... No te puedes mover. No te puedes mover... ...en final, antes de que el Dementor haya tiempo para romper. ¡A ¨Espera una explosión! 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 ¡Enhorabuena, tío! ¡Es una mierda! ¡Oh! ¡Y hay un CARDO de colectores, también! ¿Por qué? ¿Por qué me lo has dado? No he hecho nada. Más allá de lo que se supone que debía hacer. ¡Oh! ¡Cabro nazi! Es verdad. ¡No me acordaba! ¡Que viene! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por favor, perdona la trampa y todo eso! Fue necesario ver cómo haces si los Dementors te llevaron por sorpresa. ¡Lo hiciste brillante! ¡Gracias, profesor Lupin! ¡Me reviento contra el suelo y me aplasto! ¡Oh, que quita! Más allá de amigos. Era su padrino. ¡Qué mentiroso! ¡Cómo de mienten ahí! ¡Ah! ¡Skabbiz se ha ido! ¿Y sabes lo que encontré en el piso? ¡Cat hair! ¡Origo! ¡Cat hair! ¡Qué asco das! ¡No te sugieras crookshanks! ¡Para que he escuchado que van a ejecutar a Buckbeak porque ha atacado a Malfoy! ¡No! ¡No pueden! ¡Esto es lo que Malfoy está haciendo! ¡Es el que quiere ser culpado! ¡Hay algo que podamos hacer! ¡Un apelado! ¡Un apelado! ¡Eso es todo! Estoy segura de que he leído sobre un caso de hipografe. ¡Muy bien! ¡Vamos a ver en la biblioteca! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que haya un libro sobre nuestro caso en especial concreto! ¡Que no es! ¡Que no es! ¡No hay libros malignos en la maldita biblioteca! ¡Es que no lo entiendo, tío! ¡Deposar! 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 ¡Madre mía! ¡Deposar! 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 ¡Carpetecto! ¡Alohorn! ¡Carpetecto! ¡Una caja de caja! ¡Carpetecto! Esto no era secreto ¿Allí? ¿Puede ser que allí haya secreto? No, pues no parece, ¿no? No, no puede saltar tampoco, ¿eh? Harry, ¿por qué no vienes? Pregunto, ¿eh? ¡Alohorn! ¡Alohorn! Ya me habré, ya me habré un secreto seguro Tú y Harry, vayan y mantengan un mirad Aquí había unos segurísimos Yendo para allá, seguro ¡Alohorn! ¡Alohorn! ¡Muy bien! ¡Alohorn! ¡Alohorn! Ah, no Esto se suponía que tenía que pasar Es que es... Es que no sé, tío Hay algunos que los encuentro Y otros que no los encontro nunca Y que jamás los encontré Parece ser Tenía que estar diez horas jugando a este juego Para encontrarlos ¡Achow! ¡Lámb'! ¡Llir! ¡Faď! ¡No! Incii, por favor!! Había algo seguro allí, eh Ya me había dejado algo Ya me había dejado de todo Dos secretos me había dejado ya, seguro ¿Como narices? ¿O qué se supone que tengo que...? ¿Por aquí? ¿Qué se supone que tengo que quemar con el dragón? ¿Dónde hay un candelabro o algo? No hay, ¿verdad? No sé, por si acaso Hay un dragón y no hay nada para quemar O sea... Muy bien Ah, vale, la chimenea, leche Vale, jope, yo que sé Qué conveniente Si en vez de... Tú hubiera venido Harry Y se ha acabado el juego No podías haber pasado Yo que sé Un dragón Porque está bien En serio no he conseguido ni uno Ni un... Cero Cero secretos ¿Really? ¿Cero? Ya está, esta zona termina aquí, eh Ahí está el libro No he cogido ni uno ¡Qué ridículo! No he cogido ni uno Un cromo de mierda No he cogido nada más Ah, qué asco Voy a repetir esta zona sin grabar, eh Como no se me ha... ¿No? Sí que se me ha guardado, ¿verdad? ¿Te... Sí, se ha guardado No puedo volver atrás He cogido uno de... ¿Dónde? Eh, de aquí No, este Este, he cogido este Falco ¿No he cogido nada que podría ayudarnos con la defensa de Buckbeak? ¡Sí! Y ya está Ya no puedes... Espera, ¿cómo haces eso? Solo te dejamos Bueno, eh He cogido un corte ¡Vale! No queremos estar tarde para la clase de Charms Está justo ahí ¡Pique! ¡Puede estas cosas malas por mí! ¡Vale! Es completamente malo ¡Shh! ¡Eh, no! Quizás mejor tengamos una mirada Eh... ¿No tenemos la clase de Charms ahora? ¿Qué va? Sí Pero creo que tenemos tiempo para enseñar esa cosa una lección O sea, lo que sea Es por ti, Harry Que no Sí, vamos a ver primero si esto ya funciona ¡Lo sabía! ¡Te lo dije! ¡Te lo sabía! ¡Te dije que nos estaban timando! ¡El ponzo! ¡El ponzo! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Ahora! Ya está ¡Ahora mierda! Sabía que se podía hacer eso Vale Pues vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio Haremos lo siguiente Como el juego se graba solo en el mismo slot Pues no puedes reiniciar nada Desde ningún punto En el siguiente episodio iremos por aquí Hacer lo del monstruo Y iremos el siguiente hechizo Que es el de Harry Así que nada Salvo a todos Y hasta la próxima He hecho más Hacerlo ya ¡Qué cojo! Que luego lo otro Lo otro cuesta bastante De largo Lo hacemos directo Y ya está Siempre está hasta aquí aquí Yo creo que eres tú La que ha hecho Lo de los duelecidos Y lo del monstruo No me convence tu inexpresividad Tía Das todo el miedo Maldita prefecta de Hufflepuff Es un maldito libro Qué miedo Si algo he descubierto de este Harry Potter Es que todos los bichos vuelan ESQué del crimen Todos los monstruos Que son para Que son para Conseguir La cosa esta Los duendecillos El libro Y lo otro Vuelan ¿Por qué? Jamás lo sabremos ¡Lo mucho! ¡Un mes! Wu Va a beber psychic EP issenschaft anti En clips multim oh Vale, pues lo voy a dejar por aquí De hecho, antes de grabar el siguiente Voy a terminar esto, pero fuera de cámaras Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós